Konami da una sorpresa anunciando unos nuevos cambios de habilidades, un nuevo equilibrio de habilidades, algo que seguramente muchos están esperando, principalmente por el meta de Speed, pero la realidad es que no era lo que esperábamos y Konami nos deja como payasito a todos los que queríamos que tocaran la habilidad del Tier 0. Pamela, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Este video va a ser súper rápido porque nada más son tres habilidades. Primero que nada, siempre se aplican con una nueva versión del juego, en este caso va a ser la versión 8.5, que empezará a estar disponible entre el día 19 y el día 22. Más o menos en esas fechas también sabríamos varias filtraciones de lo que se viene después. Pero bueno, recuerden que cuando hagan la actualización ya van a poder usar las habilidades con los cambios, pero el texto va a seguir igual hasta que sea obligatorio el día 27 de febrero, el cual ya sería seguramente cuando sale el nuevo personaje. Pero bueno, vamos a ver las habilidades y ahorita voy a hablar un poquito más para las habilidades de Speed, ya que ya con esto creo que tendríamos que esperar mucho tiempo para que venga una verdadera fanlist de habilidades para el deck que todo el mundo estábamos pensando. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que están cambiando. Están cambiando tres habilidades para Rush Duel. Me encantaría que desde un principio nos dijeran que es de Rush Duel, porque estoy seguro que muchos pensaron que iba a ser de Speed en el momento que vieron esto. O sea, yo igual me emocioné y dije, uff, papu, ¿será que desde ahorita ya anuncian la banlist para ese deck tier 0? Pero no, solamente es para Rush Duel. Y sí, la realidad es que nunca han hecho una copa KC en donde anuncian una banlist. Tiene sentido de que estas banlists de Rush sí sean anunciadas en la copa KC, porque es otro formato, no hay ningún problema, no influye. Pero bueno, formación halcón azul, una habilidad muy free to play. Hemos cambiado la habilidad, ahora se podrá usar incluso aunque tengas cartas en tu deck que se vayan a añadir más adelante, ojito. Y estas también vamos a potenciar algunas habilidades. Vale, entonces, habilidades actualizadas. Esta habilidad, ah, mira, ya lo ponen en diferentes colores para que sepas cuál es el cambio. Uff, papu, mira esta calidad de vida. Vale, la habilidad se puede usar si tienes al menos seis monstruos normales de nivel 5 o superior en tu deck con 1400 de defensa o más y no tienes monstruos de nivel 4 excepto de tipo guerrero, hada, bestialada. Requisitos, se puede activar durante el turno en el que invocaste de mon normal un monstruo normal de nivel 4 o superior con 1200 en lugar de 1300 de ataque o más o 1400 de defensa o más. Un monstruo boca arriba en el campo del adversario pierde 800 de ataque y defensa hasta el final del turno. Esto, muchos tenemos la teoría de que es porque va a salir un monstruo precisamente Vanilla de 1200 que es bestialada ya que también se viene soporte a arpías entonces tiene un poco de sentido que salga varios soportes bestialada y digo, obviamente no son las arpías porque las arpías ya tienen 1300 entonces, sí, debería ser ese monstruo Vanilla random pero que le va bien a esto. Vale, luego de eso tenemos cambio relámpago dice, sí, también ya está en azul y rojo, va. Esta habilidad se puede usar si los únicos monstruos en tu deck con 1400 de ataque o más son tipo lanzador de conjuros o de tipo bestialada. Durante ese turno tienes que haber invocado de modo normal o especial un monstruo de nivel 7 o superior, ok. Antes era nada más invocación normal. Y bueno, ya es exactamente lo mismo. Un monstruo boca arriba en el campo del adversario pasará a ser de atributo luz hasta el final del turno. Si tienes un volcón 2 relámpago boca arriba en tu campo puedes añadir a tu mano un monstruo de tipo bestialada con atributo luz de nivel 4 o inferior desde tu cementerio. Sí, nos están preparando para la siguiente caja que seguramente va a ser bestialada. Ya es 100% seguro que va a ser bestialada más los maximum. Y seguramente alguna de las nuevas cartas va a invocar de manera especial que creo que ya hay una que invoca de manera especial pero pues ya con esto creo que podríamos apostar que va a haber otra. Vale, luego impulso psíquico. Esta habilidad se puede usar si los únicos monstruos en tu deck con 1.400 de ataque o más son de tipo psíquico. Pagas 300 puntos de vida y un monstruo de nivel 5 o superior boca arriba en tu campo gana 600 de ataque hasta el final del turno. Antes era que haya sido invocado normal ese turno. Gana 400. Ah, mira. 400 pasó a 600, ok. Y aparte ya puede ser invocado cuando sea. Si has seleccionado una prima de la guitarra que haya sido invocado ese turno puedes añadir a tu mano un monstruo normal de tipo psíquico de nivel 2 desde tu deck, ok. La única que tiene la restricción de ser invocado ese turno es la prima, o sea, lo de buscar otro monstruo aparte. Está muy bien porque así ya el potenciado puede ser cuando tú quieras al monstruo que tú quieras. Muy buena potenciada. Bueno, todos fueron potenciados y como dijimos ya esto va a ser pues muy pronto. Básicamente después de la Copa KC ya va a salir esta actualización y lo que significa para la siguiente Banlist de Speed que yo creo que es lo que la mayoría esperamos que lleguen a tocar a ese tier 0, el Tachyon muchos esperamos que toquen la habilidad. Desgraciadamente como les mencioné solamente en las versiones nuevas es cuando tocan habilidades. Entonces no creo que vaya a haber una versión nueva por lo menos hasta dentro de un mes. Y por lo tanto, por lo menos un mes más nos vamos a tener que comer esa habilidad. Por lo tanto, lo único que podemos esperar de la Banlist, de la siguiente Banlist de Speed son cartas. Y con eso la verdad es que pues no se ve muy bien la cosa que digamos. Creo que Tachyon va a seguir siendo poderoso. Justamente hoy les iba a sacar un videíto hablando de si conviene o no hacerse el Tachyon. Porque sí, muchos están diciendo de que pues no, no conviene porque lo van a tocar sí o sí. Efectivamente, pero ya con esto creo que la cosa va a cambiar un poquillo. Pero bueno gente, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un enorme saludo y nos vemos en la próxima. Bye.